hola cómo están buenas tardes bueno pues espero hayan pasado una feliz navidad muy bien con toda su familia y pues espero hayan recibido muchos regalos bueno miren vamos a preparar unas brochetas de carne de res miren aquí tengo la carne esta es 10 millos pero lo pedí así grueso para partirlo así como más o menos así en estos pedazos para hacer nuestras brochetas miren le vamos a poner este pimiento morrón cebolla morada y le voy a poner este calabaza vamos a sazonar con este sazonador que saben que yo preparo que tiene pimienta cebolla ajo consomé de pollo y sazonador para carne le vamos a poner poquita también esta páprica y le voy a poner poquito de este ya saben que los pimientos pues no pican y esto está picocito para que quede más o menos picosita la carne de todos los ahí tengo salsa para a la hora de comerlas usted ponerle salsa pues le puede poner también aquí tengo los los palitos de tonel que no los puedo sostener para poner aquí nuestra nuestra carne va y vamos a ir poniendo estos ingredientes bueno vamos a comenzar ahorita voy a partir todo y luego ya les muestro cómo está todo bueno aquí está ya todo partidito miren ya tengo aquí la cebolla los chiles acá están las calabazas vamos a sazonar la carne miren ya saben que con el sazonador que yo preparo miren voy a poner unas tres cucharaditas de esto estas son cucharaditas chiquitas miren son de las desechables chiquitas porque no me cabe aquí la la normal la regular vamos a poner tres cucharaditas vamos a poner una cucharadita de esta de cayenne para que esté picocita la carne si ustedes no quieren que les pique pues pueden omitir esto es poquito la que voy a poner más una cucharadita para que tenga más saborcito esto y vamos a poner también páprica si sale así y esto si sale así vamos a poner poquita para darle poquito color aquí a la carne también déjenme eche una cucharita que sale muy poquito así esto es lo que voy a poner y este pues ya trae pimienta del sazonador que que estoy usando ya trae pimienta nada más de todo no voy a a ponerle pimienta ahorita que ya las ponga aquí en la plancha voy a poner pimienta encima nada más pero esto ya trae pimienta bueno vamos a incorporar todo miren que traigo los guantes aquí vamos a incorporar todo aquí para que agarre saborcito la carne todo muy bien bien que se nos llene todo de los condimentos para que quede rico esto y pues ya saben que no pongo sal porque esto que yo preparo el sazonador para carne pues trae mucha sal entonces yo ya no pongo sal pero si queda muy bien nada más si necesitan ponerle bien de del sazonador para que agarre muy bien la sal pero todos no sé ustedes gustan poner sal pueden poner sal voy a poner otro poquito más de este que este es el este es el que tiene todo el sabor y es el que tiene la sal y todo como les digo ahorita ya que les ponga en la planchita nada más voy a ponerle pimienta más pimienta ya tiene aquí pero vamos a poner poquito más bueno miren vamos a preparar nuestras brochetas miren aquí tengo ya una que preparé que lleva de todo pero como les digo ustedes pueden poner lo que gusten ya saben que esta es a gusto de acá aquí en lo que le gusta a la persona comer aquí en esto miren ponemos una cebolla y lo ponemos una una carne y lo ponemos un chile de estos otra carne y pues ustedes pueden comprar la carne que gusten porque ya saben que pueden hacerlo con con la carne con lo que ustedes quieran esto esto vamos a poner otra carne y vamos a poner una calabaza que se me va olvidando acá está miren así las partí así gruesas y también para que queden ricas que queden ricas las calabacitas así partiditas gruesas y citas déjenme la pongo de otro modo como puse aquella así vamos a poner otra carne y vamos a poner otra cebollita y pues ustedes pueden hacerlas al tamaño que gusten también miren así ahorita ya nada más aquí voy a poner este pimienta ahorita que ya la la agregue la ponga aquí en en la planchita donde la voy a preparar nada más vamos a ponerle pimienta este palito es como que se deshilo miren vamos a ponerlo y ya nada más por último ponemos una calabaza así miren así van a quedar estas ricas brochetas bueno pues ahorita voy a prepararlas y luego ya les muestro para ahorita ya ponerlas aquí en la planchita en la planchita eh bueno miren pues aquí tengo la la planchita donde las vamos a poner miren aquí tengo aquí puse poquito aceite aquí mismo puse la pimienta y para ponerles poquito aceite vamos a poner aquí no me van a caber muchas voy a tener que hacer en en unas primero y luego las otras para que se nos puedan cocinar bien las voy a dejar diez minutos de cada lado diez minutos para que estén se nos cocine muy bien la carne ya ven como no no caben muy bien solamente me cupieron eso miren aquí le voy a poner un poquito aceite con pimienta para que se nos cocinen bien y ahorita que las volteamos por el otro lado pues también le vamos a hacer lo mismo para que queden bien cocinaditas estas eh vamos a taparlas para que se nos cocinen muy bien ahorita en diez minutos las volteamos bueno miren estas ya están listas ya están miren vamos a sacarlas ya las deje diez minutos por cada de cada lado ya arranque un pedacito de de carne para ver si ya estaban y ya están listas eh muy ricas que están miren aquí estas voy a poner más porque me salieron como como veinte me salieron de eran cuatro kilos ay perdón cuatro libras de carne aproximadamente dos kilos y salieron veinte veinte banderillas miren lo malo es que no caben tantas aquí pues tengo que estar cocinando de poquitas en poquitas ahorita les voy a mostrar el plato eh para que vean como vamos a comernos estas estas ricas brochetas ahora que voy a poner seis ahora que voy a poner seis así para para avanzarle bueno vamos a ponerle el aceite con pimienta así para que se nos cocinen muy ricas y pues vamos a dejarla los diez minutos de cada lado o el tiempo que sea suficiente si yo la tengo en la puse en trescientos cincuenta grados aquí porque esta se le pone se le pone temperatura que tanta temperatura la queremos si nosotros la pusimos en trescientos cincuenta grados y pues así se van a cocinar bueno vamos a tapar y esperar bueno miren así quedaron nuestras brochetas de carne muy ricas y como ven pues están muy sencillas estas pueden prepararlas de pollo también o de lo que ustedes gusten yo estoy acompañando con aguacate y un arroz con elote y aquí tengo una salsita de chile de árbol también miren ya ven que le puse cayena a la carne y este esta picocita pero de todos modos aquí está la salsa para si las que los que gusten ponerle más verdad bueno muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias a todos los que se tomaron su tiempo para des desearme darme mis condolencias por por lo de mi mamá y pues aquí estamos yo estoy bien gracias a dios y aquí seguimos muchas gracias a todas y a todos por su gran apoyo hacia mí y pues ya saben que vamos a seguir adelante no hay de otra y pues aquí estamos muchas gracias Dios los cuide Dios me los bendiga a todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 gracias